Leo, escuchame, yo estoy tratando de conseguirte un catering más barato del de 30.000 que conseguiste vos. Entonces, ¿realmente te jode que en vez de salmón haya canicama? Me molesta. ¿Por qué? Me devaluas el matrimonio. No, no es así. No, te estoy cuidando del bolsillo a vos y la universidad de nuestros hijos. Acá. Está bueno, ¿no? Con solo ver la fachada me imagino lo que es el cubierto. No seas prejuiciosa, Leo. Bueno, voy a hablar con el tipo. ¿Me acompañás? No. ¿Pero qué haces? ¿Te quedás acá? Sí, Adrián. Anda mirando un poquito. Yo me preguntaba, ¿por qué entré al baño acá? Salgo y llego a la primavera. Bueno. ¿Vos sos? No. Entonces me parece que te equivocaste de persona. Tenemos toda la vida para conocernos. ¿Te levantabas vos o me levanto yo? Nos levantamos los dos y nos vamos juntos. ¿Qué decís? No, mira, te explico. Mi marido, mi novio, mi futuro marido. Está por ahí hablando con el gerente acerca de Katherine de nuestro casamiento porque... me casó en dos semanas. Ah, llegué justo. Se gasté tarde. No soy celoso. Pero yo sí. Él es. ¿Quién es? El novio. ¿Vos sos? No. ¿Viste tu primera boda? Sí. Sí. Suerte. Gracias. ¿Quién es este banana? ¿Es de acá? ¿Es conmigo? No sé. Bueno, el lugar está muy bueno y el Katherine está muy bueno, Diego. No, no sé, estoy... ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Querés charlarlo? Eh... No. No.